11 en punto de la mañana, la cámara instalada en un auto que circulaba a esa hora por la autopista permitió captar esta impresionante imagen. Esto dio paso a que los investigadores puedan conocer que la trágica muerte de Luis Miguel Uchaure Caicedo de 22 años se produjo sin la participación de otro automotor. Se desplazaba por el carril de servicio con dirección hacia Pascuales. En su recorrido estrella contra el bordillo se proyecta y su finalización es que fallece en la escena del accidente. No hubo ningún impacto con otro vehículo. Al momento en que se estrella los conductores se detuvieron y no hubo ningún otro impacto. Según el análisis del video, se puede apreciar que el conductor se aproxima demasiado hacia la acera central. Se presume que el cansancio pudo haberle ganado y se habría quedado dormido mientras conducía su motocicleta. Se estrella y va avanzando unos 15 metros aproximadamente, donde él se estrella y fallece en el lugar. La víctima sí viajaba con casco de protección. Su cabeza la llevaba cubierta por un pasamontañas y en una de sus botas portaba un cuchillo. Testigos que prefirieron no hablar ante la cámara consideran que se puede tratar de un obrero de las camaroneras, ya que este tipo de arma blanca es la que emplean para procesar el camarón. Agentes de la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito y de la Autoridad de Tránsito Municipal participaron en el levantamiento del cadáver a la espera de recibir a sus familiares, quienes le puedan brindar cristiana sepultura. Informó José Morales.